El club atlético Neunzol Boys tiene un compromiso con la cultura y la educación. El complejo educativo de Neunz está dedicado a la educación secundaria, pero debe sus orígenes a la influencia de Isaac Neul, quien fuera fundador y director del Colegio Comercial Anglo-Argentino. Neul pretendía complementar la enseñanza académica con la actividad física y deportiva para brindar así una formación integral. El 15 de marzo de 1993 se crea el Complejo Integral Educativo Neunzol Boys con el objetivo principal de apuntalar la educación de los jóvenes que practicaban en las inferiores del club. A partir del trabajo conjunto de exalumnos, directivos y autoridades, el complejo ha ido progresando con mucho esfuerzo y con gran proyección para el futuro de los 300 alumnos que concurren a la escuela en los turnos mañana y tarde con la premisa de egresar como bachiser en Humanidades y Ciencias Sociales. Club Atlético Neunzol Boys. Pasión y Educación.